El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy el estado de emergencia en California y ordenó que el gobierno federal preste asistencia adicional debido al incendio que desde el 23 de julio asuela la región y que ha obligado a las autoridades a evacuar a cerca de 38.000 personas. Mediante esta directriz, Trump autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, a coordinar todos los esfuerzos en las tareas de socorro, informó la Casa Blanca mediante un comunicado. El objetivo de esta medida es aliviar el sufrimiento de la población local y prestar asistencia a las autoridades estatales, locales y tribales. Las altas temperaturas, el ambiente seco y los vientos han propiciado que las llamas se extiendan rápidamente por la costa este del país y el fuego ha arrasado hasta la fecha alrededor de 32.700 hectáreas, solo en el condado de Sasta, cuya ciudad principal, Reding, se encuentra a 350 kilómetros al norte de San Francisco, las llamas han destruido 500 edificios y 75 más han quedado dañados. Además, el incendio acabó el jueves con la vida de un bombero desplegado en la zona, mientras que el viernes murió también un operador de maquinaria pesada. Anterior siguiente pantalla completa 1 4 diapositivas copyright, proporcionado por InventMill10s.a.p.o.i. DCV 2 4 diapositivas copyright, proporcionado por InventMill10s.a.p.i. DCV 3 4 diapositivas copyright, proporcionado por InventMill10s.a.p.i. DCV 4 4 diapositivas copyright, proporcionado por InventMill10s.a.p.i. DCV. 4.4 Diapositivas más noticias en MSN Presidente de Perú anuncia referéndum sobre reforma judicial, video de AFP haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente comienza el eclipse lunar más largo del siglo El eclipse lunar más largo del siglo XXI comenzó el viernes, y podía verse total o parcialmente la mitad del mundo, el momento en que la luna se encuentra completamente con el cono de sombra proyectado por la tierra tenía una duración prevista de 103 minutos AFP Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú El presidente ruso Vladimir Putin se dijo dispuesto, el viernes, a reunirse con Donald Trump en Washington y afirma haber invitado al mandatario estadounidense a Moscú AFP indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación Indígenas amazónicos de Ecuador declararon el jueves selva viviente a su territorio con el fin de que el gobierno reconozca al bosque común ser vivo con derechos, y así evitar la explotación de sus recursos AFP un cancelar 00022 configuración desactivado HDHQS de lo presidente de Perú Anuncia Referéndum sobre Reforma Judicial Presidente de Perú Anuncia Referéndum sobre Reforma Judicial AFP Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente comienza el eclipse lunar más largo del siglo AFP 045 Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú AFP 056 Indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación AFP 1 30 cientos de galgos asinados aguardan un hogar en Macao AFP 1 36 bebés rescatado de aguas torrenciales de Laos AFP 050 Alex Lora, 50 años cantando la realidad mexicana con el trío AFP 226 Corea del Norte Devuelve a Estados Unidos rastros de sus soldados AFP 1 24 estudiantes nicaragüenses conmemoran 100 días de protestas AFP 1 29 llamado a las FA para seguridad interior preocupa en Argentina AFP 1 18 Trump canta victoria tras su pacto comercial con Bruselas AFP 1 5 México pedirá asistencia de ONU en materia de corrupción y de DHH AFP 1 39 Irán Khan reivindica victoria en las legislativas de Pakistán AFP 1 50 el Barcelona presenta al brasileño Malcolm AFP 056 Macron se opone a un gran acuerdo comercial en Estados Unidos AFP 1 23 llega ayuda a Laos por inundación que alcanzó Camboya AFP 1 28 dos nuevos habitantes para un zoológico de Indonesia AFP 1 3 siguiente ¡Suscríbete al canal!